Se da la partida de la sexta del programa. Busca la punta por el medio, arráncate. Por la baranda lo hace Borac. Por fuera, el Sifu. Ha quedado Borac en la punta. En el segundo lugar, el Sifu. En el tercer puesto, arráncate. En el cuarto lugar, Antonino. Más atrás ha quedado Ramiro. Van recorriendo de esta manera los primeros 300 metros. Ha quedado por fuera el Sifu y por dentro Borac prácticamente en una misma línea. En el tercer puesto, mejorando por el centro de la pista, Antonino. Están ingresando así a la última curva. Por fuera el Sifu. Por dentro Borac. Pelean cabeza a cabeza. Muy cerca, marcha. A cuerpo y medio, mejorando Antonino. Están en la última curva con el Sifu por fuera con ligera ventaja. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció el Sifu adelante con dos cuerpos de ventaja. Segundo, marcha Borac. En el tercer puesto, muy cerca, Antonino. Faltando 250 para la meta. En la punta, marcha el Sifu. El Sifu ha estirado ventaja con cuatro cuerpos. En el segundo lugar ha quedado Antonino. En el tercer puesto, Borac. El Sifu, cuatro, cinco cuerpos. En el segundo lugar, Antonino. Van llegando a la meta. Primero el Sifu. Segundo a cuerpo y medio. Remata Antonino. Luego finaliza. Muy cerca, Ramiro. A continuación, Borac. Gana la sexta carrera del programa. El número siete, el Sifu. Con Carlos Trujillo. ¡Gracias! Gracias.